Va muy bien, hay una cosa aquí, hay algo, no sé, no, no, no lo sé, hay algo que creas tu canal, y creas tu YouTube, y hay algo que creas tu YouTube, y puede hacer algo, una cosa para creas tu YouTube, y el YouTube es algo así, así, voy a leer, esto es Gabriel, R.F. Gabriel, R.F. Gabriel, R.F. Gabriel, R.F. Gabriel, si no te gusta date con el choico, R.F. Gabriel, 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 si no te gusta date con el choico, R.F. Gabriel, 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 R Es Rafael Gaviel, es Rafael Gaviel, si no te gusta el arte con un chorizo. Gaviel es Klai, es Gaviel el Ben, no te gusta algo, no, no hay actitud. Y hay videos y videos, y muy raro, muy extraño, muy extraño, muy raro. ¡Suscríbete al canal! no ten por qué también el fin y no viene hay algo que que ahora va a venir esto es el rap y gabi el rap y gabi el gabi el rap y gabi si no te gusta darte con el chorizo el rap y gabi el rap y gabi el rap y gabi el rap y gabi y gabi el rap y gabi el plato del mundo de las comidas y las bebidas y salen a ti hay algo que hay algo así hay una botella la pared y el techo de la sangre la pared y la pared y el techo de la sangre